La Voz La Voz La Voz El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Encerrado en el tiempo Ha perdido el varón Para escapar de su febrada El héroe sin ilusión En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Pertenece al sueño de un destino En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino En sus ojos apagados En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Pertenece al sueño de un destino Pertenece al sueño de un destino Pertenece al sueño de un destino